El representante del colectivo Grant Camaya, que nos hará una exposición de su trabajo y hará la presentación formal de este evento en homenaje a nuestro amigo Rodolfo Disney. Muchas gracias, Juan. Hola, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, como regularmente muchos de los que pintamos no sabemos hablar, a veces en público. Bueno, tuve que escribir algunas cosas porque, pues, no es, para no, vaya, para hacer esto algo más importante de lo que algunos creen que es. Pues, soy Osvaldo García, miembro del colectivo Grafica Maya. No recuerdo la fecha en que nací ni de dónde soy, qué país, qué nación, porque supongo que la memoria es inútil cuando de política se trata. Soy ciudadano del mundo y solo sé que mi ombligo fue colgado en un árbol grande de mango que hoy en día sigue dando sus frutos. Maravilloso acontecimiento que demuestra que aún estoy vivo. Ahí está mi primer llanto, mi primer respiro, mi primera luz. Mi cuerpo tiene la medida exacta para que quepa yo. Lo demás no me interesa. Y más si pensamos en esas mediciones aburridas que tienen la costumbre de imaginarlo todo como algo que se puede medir incontrolablemente. Diré, pues, que soy tan grande como para tocar a Dios con un verso y tan menudo que, con facilidad, paso en el ojo de una aguja. Escribo y pinto porque nadie me dijo que no podía hacerlo. Más bien, todo lo contrario. Y hago eso para demostrar que la razón es una estupidez que se contradice a sí misma. Por esa razón, me gusta tocar la guitarra y leer poemas en voz alta. Hayo en ese acto una muestra de calidad hacia el silencio. Con el permiso del arte y los artistas aquí reunidos y con la venia de los honorables miembros del comité de esta Feria de Arte 2011, a quienes les agradezco que me hayan dado la oportunidad de poder hablar hoy en día. Saludo gratamente a la ciudadana Cecilia Flores Pérez, presidenta municipal de San Cristóbal. Muchas gracias por estar aquí. Y así, a cada uno de ustedes, artistas y no artistas, ciudadanos del mundo, gente de corazón bueno y sano, que vienen hoy a poner el rostro ante estas imágenes y ante estas voces que hoy quieren dejar una huella histórica aquí en San Cristóbal, aquí en este lugar del centro del mundo, el ombligo del mundo. Más que un discurso, yo haré pequeñas reflexiones sobre lo que es este acontecimiento artístico. En muchas ocasiones se ha discutido sobre la validez del acontecimiento artístico frente a la imposición de factores externos que parecen controlarlo. Lo cierto es que, como ha dicho Kandinsky, cualquier creación artística es hija de su tiempo y la mayoría de las veces madre de nuestros propios sentimientos. Es decir, responde a cuestiones específicas de una época y espacios determinados y intereses subjetivos y particulares. Por esa razón, su naturaleza la coloca siempre en una posición de disidente, pues el arte, al tiempo que clarifica la realidad, la expone, cuestiona e intensifica. Desde esta perspectiva, ella es producto de una necesidad de sanación de la humanidad misma. Es por el arte que el mundo se nos presenta dinámico e infinito.